¡Un río, un río, un río! 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 ¡Un 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 río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río, un 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 río! ¡Aquí! 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 La cita rígale! Hacia rígale! ¡Nos vemos! ¡Ey, que no estás viendo, me puedes creer la pierna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gol! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ya va! ¡Uff! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Que ponía, que ponía! ¡Ya enciende, que ponía! ¡Ya enciende! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Suéltelo! ¡No se rinde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!